Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, en la segunda parte os hablaré de un estudio bastante interesante que han hecho los amigos periodistas de BGC, los cuales han ido preguntando a las diferentes tiendas que en teoría ya tienen que tener información respecto a la distribución de la futura generación y por supuesto con esto ya conseguimos detalles de la fecha más o menos aproximada Xbox Series X y PlayStation 5. Todo esto acompañado de las informaciones que hemos ido recibiendo por parte de los diferentes insiders y gente también vinculada al mundo de la distribución del videojuego, por supuesto podemos empezar a colocar algunas de las importantes piezas del puzzle y estas son por supuesto dos que serán imprescindibles de cara a lo que pueden ser esos primeros movimientos, los primeros éxitos o los primeros fracasos de las diferentes compañías. Lo repasaré, como bien he dicho, en la segunda parte. Porque en la primera os traigo un mini unboxing de Outworld Man's Odyssey, un juego que ya sabéis que está dentro de lo que sería videojuego de culto y sobre todo de nostalgia, un título que sobre todo vio la luz por la primera generación de Xbox de la mano de Microsoft Studios. En este caso la evolución nos permite poderlo disfrutarlo en plataformas tan interesantes como Nintendo Switch y es ahí donde os traigo el unboxing, encima dando vida a una maravillosa colección y ahora precisaré también en esto de la saga Outworld y todo lo que ha derivado de aquel maravilloso AVE Odyssey. Antes de empezar con este unboxing quería agradecer a los amigos de Meridian que me hayan dado una vez más la oportunidad de poder traeros estas deliciosas ediciones al canal y con ello, por supuesto, mejorar el contenido del mismo. Así que sin más dilación vamos a meternos en materia. Lo primero que os quiero enseñar es básicamente cómo encaja con la colección. Por supuesto, son dos ediciones limitadas y aquí tendríamos su hermano gemelo, este Outworld Stranger, el cual ya tuve el gusto de enseñaros en el pasado el unboxing. Fijaros cómo encaja sobre todo en la parte de la esquina. Esto mola y es lo que le va a dar un poquito también de vidilla a la colección. Fijaros cómo encajan los diferentes personajes de la saga Outworld y francamente queda muy bien y en la estantería os admito que le da un toque muy interesante. Me gusta mucho cómo las distribuidoras han jugado con esta colección y sobre todo de cara a la gente que la pueda descubrir o de cara a la gente que la pueda seguir disfrutando, está muy guay. Aquí tenéis la parte de atrás, en este caso de la edición limitada, que sería básicamente la misma que la edición estándar, la cual pasaré a enseñaros posteriormente. Aquí tenéis lo que sería esta especie de portada 3D, que aquí en el vídeo se ve poco, pero francamente, sí que tiene el efecto. Sabéis un detallito que suelen venir en las ediciones limitadas. Y aquí tendríamos la estándar que os hablaba, siguiendo la diferente estructura que tienen las diferentes ediciones estándar, en este caso de Nintendo Switch. Y, como bien sabéis, la esquina sigue siendo roja, para quien prefiera colocarla en su estantería y manteniendo ese estándar, el estándar de todas las carátulas de Nintendo Switch. Y, por supuesto, fijaros, la portada por la parte de atrás es idéntica, simplemente que tiene la edición limitada. Si seguimos y abrimos lo que sería el contenido del videojuego, siempre tenemos aquí pequeños regalitos. En este caso tenemos este llavero, pero luego también tenemos pegatinas que ya sabéis que las podemos utilizar, bueno, para donde prefiramos nosotros, no soy a cada uno a su gusto. Y la buena noticia es esto que veis aquí, es este DLC de los diferentes lenguajes, ya que este título cuando salió en digital no teníamos la posibilidad, por lo menos, de jugarlo en castellano. Y aquí podéis descargarlo y tenéis las diferentes posibilidades. Ahora, continuando con todo esto, quería, sobre todo, hablar del valor añadido que significa que forme parte de esta colección. Y por eso os estoy colocando imágenes del videojuego Oddworld Stranger. Un título también de culto, un título también maravilloso. Y el hecho de que hayan asociado todos estos videojuegos a la colección, pues me parece un paso adelante muy interesante de cara a buscar también el buen marketing, porque habrá mucha gente que con la nostalgia y el hecho de poderlas tener juntitas y con ese mimo al detalle, pues puede ser, insisto, un valor añadido muy sexy de cara a que nos hagamos con esta colección. Ahora vamos a continuar hablando de este título, los pequeños detalles del mismo. ¿Cómo te sentirías si te rompieras la pierna a una trampa scrap? ¿Te secuestrarán unos científicos desalmados? ¿Te implantarán un chip en el cráneo? ¿Y tu especie fuera perseguida hasta la extinción? ¿Tu misión es ayudar a Manch a rescatar a sus compañeros cobayas? Estas criaturas serán siempre fieles a Manch y a cambio permitirán su huida. Una vez libre, Manch se suma a Eve y juntos les guiarán la sabiduría de la pasa todopoderosa. Se les informa cómo lograr sus objetivos, para ello deben trabajar juntos. El sueño de Manch es salvar a su especie que está al borde de la extinción. El sueño de Eve es rescatar a sus compañeros Mudokon. Oddworld Manch Odyssey es una versión de aventuras y puzles que encima lo podéis disfrutar, como bien os he enseñado, actualmente en Nintendo Switch. Vamos ahora con la información que os comentaba al inicio. El medio VGC ha contactado con diversas fuentes de tiendas, minoristas y distribuidoras, pese a que no tienen una fecha de lanzamiento exacta, por la complejidad de la distribución en los tiempos de la pandemia, sí hablan en todos los casos que ambas consolas llegarán durante el mes de noviembre. De hecho, la propia Microsoft, como bien sabéis, ya confirmó que la consola saldría en este mes. En el caso de PS5, las fuentes VGC señalan que su lanzamiento sería probablemente a mediados de noviembre, apuntando a que tendría lugar entre el viernes 13 y el viernes 20, es decir, las últimas o la penúltima semana de este mes. Una ventana que se ajusta a las expectativas de los minoristas e incluso de fuentes de la competencia de la propia Sony, es decir, Microsoft. Si nos centramos en la información que nos viene desde estas fuentes respecto a Xbox Series X, es decir, la competencia más directa de PS5, VGC también ha preguntado por la consola de Microsoft y sus fuentes concuerdan con que la nueva consola de Xbox se lanzará antes al mercado, apuntando a la primera semana de noviembre como el arco de lanzamiento elegido para que esta nueva consola llegue a las tiendas, lo que confirmaría una filtración en la que se apuntaba nada más y nada menos al 5 de noviembre, es decir, dos fuentes diferentes o diferentes fuentes más o menos coinciden que tendríamos la consola de Xbox esta primera semana. Otro detalle interesante lo ha proporcionado el conocido analista Daniel Ahmad, que remarca que espera que las consolas lleguen a tiempo para la campaña navideña, además de comentar que Sony y Microsoft utilizarán en esta ocasión el transporte aéreo para hacer llegar las consolas a los distintos lugares del mundo. Algo que les costará más dinero, pero que sería necesario para atender la demanda del mercado de ambas consolas. Ahora vamos a hablar de los diferentes precios, como bien sabéis tenemos diferentes posturas, nos vienen desde diferentes sectores, mi apuesta personal es que no tiene que estar muy lejos de los 500€, ya que hemos visto lo que ha sucedido con experiencias, con anterioridad consolas, que han acabado saliendo por encima de ese, vamos a llamarlo, precio psicológico de cara a lo que es una consola, que tiene que ajustar su precio al mercado mucho y encima tiene que darnos dotes de calidad. El ejemplo más cercano de este equilibrio entre calidad-precio y excelencia es Xbox One X, el cual como bien sabéis salió precisamente a este precio, a los 500€. Pero si entramos dentro de lo que sería PS5 y Xbox Series X, que ya sabéis que con la competencia titánica que viene, han tenido que hacer un esfuerzo enorme y sacar dos verdaderos titanes al mercado, entramos en una tesitura donde va a tener muy complicado colocarse en estos 500€. Por parte de algunos analistas, por parte de algunos insiders, sí que nos dicen que PS5 en la versión tradicional sí que estaría en estos 500€, mientras que por otro lado la versión digital estaría en 400€, ya lo comenté en su día. Haciendo un esfuerzo muy duro, si esto se confirma, por intentar dar facilidades de cara a que los usuarios vayan. Al videojuego digital, ya sabéis la importancia que tiene esto para las compañías importantes, para quitarse de un plumazo todo lo que sería el coste de la distribución, el coste de los Blu-rays, es decir, el videojuego digital les daría tener la sartén por el mango en sus diferentes stores, con sus diferentes normas y con sus diferentes royalties. Dicho esto, por parte de la competencia, por parte de Xbox Series X, se habla de que pudiera incluso llegar a rondar los 600€, algo que yo veo muy complicado, pero también es cierto que es más potente la consola de Microsoft, así que salvo que haga un esfuerzo, que yo creo que lo hará, porque necesita hacerlo, porque necesita realmente dar más argumentos que la competencia, pues la consola debería ser más cara. Veremos a ver cómo se acaba situando todo esto, pero pudiera estar, finalmente, 600€ no lo veo, pero unos 550€ o hacer un esfuerzo muy tocho, llegar a 500€ e igualar la consola al precio de la competencia PS5, pues creo que podría ser interesante e inteligente. Siguiendo en esta línea y haciendo diferentes análisis de la situación, el hecho de que salga al mercado antes, y esto se confirma, vuelvo a dejarlo claro, estamos ante fuentes que creo que son un buen trabajo periodístico, son un buen trabajo de investigación en el sentido de irte a contactar con diferentes minoristas y con diferentes distribuidoras, que evidentemente tienen que tener algo de información, vamos a decirlo, bastante secreta, pero que en un contacto periodístico se pueden dar diferentes detalles. Creo que podemos hablar de fuentes fiables, así que más o menos podríamos decir que los tiros pueden ir por ahí, pero dicho eso, también es cierto que falta que se confirme. En el caso de que le diéramos total veracidad, creo que el hecho de salir antes y encima con unas dos semanas de antelación puede ser muy beneficioso, y quiero dejarlo claro, porque mucha gente me puede decir, hombre, que la gente que se quiera comprar una, da igual que salga antes o salga después, si se quiere comprar PS5, evidentemente no le va a importar esperarse dos semanas. Y sí, te doy la razón totalmente, o os doy la razón totalmente a todas las personas que me vengáis con ese argumento. Pero también es cierto, y esto lo he vivido yo con compañeros, incluso hasta en mis propias carnes, el hecho de tener dudas y estar esperando la nueva generación y que te pongan ese caramelito dos semanas antes y digas, venga va, la quiero tener ya, la quiero disfrutar ya, ¿sabéis cómo funciona esto del marketing? ¿sabéis cómo funciona todo esto de los deseos? Y ¿sabéis cómo funciona todo esto? Vamos a decirlo, del ansia, ¿no? Del ansia viva. Es por eso que creo que salir dos semanitas antes puede tener ese beneficio y creo que Sony Playstation, o la propia Microsoft con Xbox, tiene que saber que, bueno, no va a ser decisivo, y quiero dejarlo claro, no estoy diciendo que salir antes vaya a ser decisivo, pero sí que creo que puede arañar a bastantes jugadores indecisos que por el ansia viva digan, venga va, me la pillo ya, que esta también me ha dado muchos argumentos interesantes y es ahí donde Xbox también tiene que hacer, como bien os he dicho, ese ajuste del precio al mercado lo más interesante posible. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, cualquier cosa. ¿Qué queréis comentar? Como siempre sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!